Hola, muy buenas a todos Estamos con el siguiente video de Crítica Rápida Y los próximos videos que voy a grabar Serán casi todos de esto Porque tenemos un montón de gente Que me ha enviado sus fotos Para la crítica rápida Y claro, como yo tengo una lista En la que me apunto todo lo que tengo que hacer Siempre lo hago en el orden en el que La gente me ha enviado las fotos Para que nadie se enfare Entonces Ha llegado el momento en el que Tengo que hacer unas cuantas críticas rápidas Y son muy interesantes Todas Porque son diferentes ¿Vale? Vamos a ver progreso En mucha gente Y para el final os he dejado Una Una galletita Una chica se llama Raquel Blanco ¿Vale? Que es una pasada Pero lo dejo para el final ¿Vale? Ahora estamos con las fotos de Ian Velasco Yo creo que este chico es de Burgos Pero no estoy seguro ¿Vale? No estoy seguro Va subiendo continuamente Fotos muy buenas Entonces vamos a ver Ahora ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues empezamos con la foto De un tío con su moto y tal Lo primero que me impresiona en esta foto Es que me impresiona Sin fijarme en más detalles Porque el retoque Está muy bien hecho Vamos Según mi opinión Está bien hecho Porque esta foto Al hacerla Ha sido muy distinta Esta foto está recortada Ha quitado todo lo que puede Distraer A la persona que ve esta foto Luego La he puesto en blanco y negro Para que destaque más La moto Y el agua Y todo esto Y es un truco muy bueno Porque en realidad Si está la foto En color No vamos a No vamos a notar Tanto contraste Entre las gotas de agua La moto El hombre que está con Con la moto Se llama Michael parece Y bueno La otra cosa es que Ha congelado en el momento Bastante bien O sea que ha utilizado Una velocidad de obturación Bastante alta Yo creo que le ha quedado Muy bien Vale Vamos a A la siguiente foto Como no soy muy Familiarizado con Flickr Vale pues Fijaos aquí Tenemos agua No se si Se ha inspirado Del video Que hice yo Hace unas semanas Sobre el agua Y como congelar Las gotas Y el agua En general Con el uso De flash No se si se ha inspirado De ahí O simplemente Es su idea Pero Esto le ha salido Muy bien Y como veis Aquí también La ha puesto En blanco y negro Porque se ha dado cuenta De que Se nota mejor O sea Se ve mejor Tiene más contraste Vale Y se aprecia mejor El efecto Del agua La siguiente foto Pues es También agua Gotas de agua Y lo ha hecho Muy bien Lo que mejor Ha hecho En esta foto Es el fondo O sea Yo no se si ha utilizado Una hoja blanca O cualquier tipo De fondo Simplemente Es la pared O O O ha utilizado El flash De una manera Para producir Este fondo Pero Le ha salido Muy bien Vale Eso es muy importante Fijaros como cambia La foto Solo cambiando O sea Esforzándonos un poquito Para hacer Bien el fondo Yo creo que es muy importante Porque las fotos que hice yo Os dije que en aquel momento Yo no tenía nada Para ponerle fondo Y no me salía bien O sea Me salía bien Pero no como esto Por ejemplo Porque no tenía Un fondo adecuado Pero el Si que ha usado Un fondo adecuado Y Además No se si es Así la foto O al editarla Le ha puesto la esquina De abajo A la derecha Con un No se si se llama Blend Blending Bueno Que va de oscuro A más claro Yo creo que esto también Le añade un efecto Bastante bueno Vamos a ver La siguiente foto Aquí tenemos Casi lo mismo Si aquí si que se nota La sombra Del grifo Lo que significa Que ha utilizado Un flash Vale Y también El reflejo En el mismo grifo Pero solo con Utilizar un flash Ves como Como se puede congelar En el momento Y como pueden destacar Los elementos De esta foto Que nosotros Queremos que destaquen Vale Aquí tenemos Casi lo mismo También ha añadido Una viñeta Está bien La foto No es totalmente Blanco y negro O es blanco y negro Y ha añadido Un poquito de azul O es así Pero está bien También Está bastante bien Aquí tenemos Unas fotos De unas chicas Bueno Estas fotos Él Las ha re tocado Pero Para que salgan Para que salgan Mejor Estas fotos Lo mejor Es Utilizar Un flash De estos Grandes Externos Que se ponen Encima de la cámara Y tener Un fondo O sea Una pared Por ejemplo Cerca Porque ¿Sabes lo que pasa? En este caso Destacan Las chicas Vale Bien Pero A ver como os lo explico El fondo Es totalmente negro O sea Y no está mal Si está el fondo Totalmente negro Pero si está negro El fondo Lo mejor sería Que el suelo Tampoco se vea Y que las chicas Estén realmente Bien iluminadas Esta iluminación A mi No me gusta Sé que Jan Ahora mismo No tiene Un flash Grande Porque hemos hablado De esto Justo Anoche Estábamos hablando Sobre Algún flash Que se puede comprar Entonces Está utilizado El flash De la cámara El flash Integrado En la cámara Y este flash Pues emite la luz Directamente Hacia Hacia El objeto Y el flash Grande Puedes ajustarlo Para que Para que Alumbre Otro objeto Por ejemplo Una pared Y que esta pared Alumbre Al objeto Entonces Lo que conseguimos Es No una luz Tan agresiva Sino Una luz De rebote Que Lo que hace Es iluminar Muchisimo mejor Vale Muchisimo mejor Y Osea En resumen Para hacer fotos De ese tipo Para que salgan bien O tiene que estar Todo negro Y bien iluminados Los objetos O Tiene que haber Un fondo Da igual si es una calle O Una pared Y a veces Podemos encontrar El problema De Como lo hacemos Porque claro Cuando salta el flash Pues Destaca Destaca el objeto Y todo se queda negro Pues entonces Tienes que bajar La velocidad De obturación Y Subir un poquito La ISO ¿Por qué? Porque el flash Ilumina bien El objeto Vale Pero la cámara Necesita un poquito Más de tiempo Y un poquito Más de sensibilidad Para coger luz Del fondo Da igual si es una calle Una pared o lo que sea Siempre hay Un poquito más De luz Y no se va a quedar negro ¿Vale? Esto es lo que Lo que recomiendo yo Eh Un momento Voy a ver si está todo bien Con la cámara Sí Perfecto Vale Seguimos Creo que Bueno Este está más o menos bien Pero si Aquí hubieras hecho Lo que acabo de explicarte Eh Lo de subir un poquito Lo de ISO Y No mucho Por supuesto Yo diría 400 Por ejemplo No sé cómo Se ha hecho esta foto No sé si aquí me da Información en Flickr No O por lo menos Yo no sé cómo Eh Pero si subes un poquito La ISO Y bajas la velocidad De obturación El flash va a iluminar El objeto principal Él se va a quedar En la foto Pero luego El resto del tiempo Va a coger luz De Del suelo De las hojas Estas que Que Pueden salir Muy 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 bien Y con todos Sus colores Naturales Eh Con un poquito Más de esfuerzo Y de Y de práctica Porque tampoco Es muy fácil Pero esta es la manera Puedes experimentarlo Vale Aquí tenemos un ojo Mmm Vamos a ver Es interesante la foto Si Pero Me parece a mi Que tu Permites Que la cámara Enfoque por su cuenta Donde a ella Le parezca bien O sea Esta foto Esta perfectamente Enfocada En la ceja Y debería de estar Enfocada En el mismo ojo Como lo solucionas esto Pues Todas las cámaras Te permiten Eh Seleccionar En vez de Normalmente En el modo automático De enfoque Tienes X puntos De enfoque Y la cámara detecta En cual de ellos Enfocar Vale Entonces En este caso Pues Siempre enfoca En lo primero que ve Y lo primero que ve Es la ceja No es el ojo Porque el ojo Esta detras de la ceja Esta un poquito mas adentro En la cara Entonces Tu en cualquier cámara Puedes seleccionar El punto exacto Con el que quieres enfocar Yo normalmente En esta ocasión Lo que haría es Seleccionar El punto del medio Y decirle Enfoca solo con este punto Entonces Yo puedo Enfocar Al ojo Porque tu En una foto de retrato En cuanto enfoques Al ojo Da igual Si algo sale borroso Si el ojo Esta bien enfocado Y claro Pues La foto esta perfecta Vale Entonces Ten en cuenta esto Enfoca siempre En el ojo Cuando haces fotos De una persona Da igual Si esta a 5 metros O a 10 Vale Osea Es lo mismo Tienes que enfocar Justo ahí Bueno Aquí Estas fotos Son muy típicas Lo de Coger el Tapón Del objetivo Pero bueno Aquí lo mismo Pues lo de la luz Osea No Para mi personalmente Esta foto No destaca Osea No es nada Especial Aquí Pues lo mismo Aquí está bien Aquí ha pillado bien El movimiento Seguramente Han educado Un poquito Esta foto Bueno Seguramente No No estoy seguro Pero Lo que podrías hacer Para que esta foto Impresione más Es subir el contraste Porque las piezas De color naranja De la moto Saldrían como más destacadas Se va a notar más El verde De la hierba Del césped De los árboles Saldría Más verde todavía Y Y los colores oscuros De la ropa Pues también Entonces pues Tendrás una foto Mucho más Impactante ¿Vale? Eso es lo que te puedo recomendar Contraste Contraste Y Si estás utilizando Lightroom Que supongo Que es lo que usas Si estás utilizando Lightroom Contraste Y claridad Si tú le metes claridad Va a definir Muchísimo mejor Las formas De De la moto De la hierba Y de todo Siguiente foto Eh Has pillado el momento Muy bien Todo está muy bien Pero El flash Macho El flash Te ha estropeado Toda la foto De verdad Y Y claro No te queda otra Porque si tú quieres Hacer una foto Tan rápido Para pillar la moto Bien Y congelarla Tienes que usar Una velocidad De autoración Muy alta Y con la Sombra En la que estás Ahí mismo Imposible Así que claro Tienes que utilizar Flash Pero Mira lo que pasa Sale una parte Sobre expuesta Otra parte muy blanca Y tal Vale Lo que te puedo recomendar Con esto Es Ponerla en blanco Y negro Es la única manera De solucionar Este problema Con esta foto Por ejemplo Si la pones En blanco Y negro No se va a notar Tanto Y en Lightroom También Si has visto Mis videos De como retoco Yo las imágenes Vas a ver Maneras de Por ejemplo Abajo a la derecha En la esquina Todo esto Está sobreexpuesto Vale Entonces en Lightroom Puedes ver En mis videos Maneras de Como bajar La exposición Solo en algunas Partes De la imagen Vale Yo creo que Eso te puede servir Bastante Si sueles Utilizar tanto El flash Esta está muy bien Vale Esta está muy bien Porque tiene Muy buen contraste Yo diría También una Bastante buena Composición Si yo Tendría esta foto En Lightroom Probablemente Metería Claridad Claridad Y contraste Un poquito más Aunque el contraste Aquí está bien Pero yo lo metería Un poquito más Porque tengo Una manía Con el contraste Y claridad En este tipo de fotos Claridad Te viene De maravilla Vale Pero está bien Esta está bastante bien Una cámara antigua ¿Qué marca es? Ahromat Puede ser O Isoli Ni idea Vale Buenísima Úsala Si no la has usado Úsala Te va a gustar Hemos hablado De fotografía analógica Y Es bastante interesante Bueno Yo creo que lo más importante De esta foto Es que Tú con el blanco y negro Le has dado Este toque De foto antigua Porque la misma cámara Es antigua ¿Vale? Entonces Esto es de lo que yo Estoy hablando siempre Que Con el retoque Tenemos que Reforzar El mensaje De la foto En este caso La foto es de una Cámara antigua Pues ¿Qué mejor Que un blanco y negro? Y así le das Más 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 antigüedad A la foto ¿Vale? Está muy bien Luego lo interesante Es el reflejo Que has pillado Pero Yo creo que Has hecho la foto Muy 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 de cerca O sea Creo que Estaría mejor Un poquito más De lejos Porque así es como Muy cuadrado Todo ¿Sabes? Como que Apenas te ha dado sitio Para meter todo En la foto O sea Un poquito más de cerca Para pillar No otros detalles Porque veo que la idea No es pillar otros detalles Sino Simplemente hacer Foto de la cámara Y el reflejo Pero Así queda como muy No queda tan natural O sea Queda como que lo has preparado Tú lo has preparado Está claro Pero la foto No tiene que No tiene que expresar esto La foto tiene que En un principio Las fotos Las mejores fotos Son En las que parece Que todo es una casualidad Y como que Hasta Casi como que Tú no le has dado Al botón A la cámara Sino que la cámara Se ha caído Y Se ha dado al botón Y ha hecho la foto Por una casualidad total ¿Vale? Esto es lo mejor Porque cuanto más Claro esté Que Tú lo has preparado Todo Y lo has montado Todo Pues esta foto Ya pierde Pierde un poquito De su valor ¿Vale? Siguiente foto Esta me gusta Me gusta mucho Porque Puede que sea Una larga exposición Pero no de Medio minuto O de un minuto Puede ser una larga exposición De 3 o 4 segundos Pero está perfecta ¿Vale? Está perfecta Porque todas Fijaron muy bien Los edificios De la ciudad No sé cuál es esta ciudad No sé dónde es esto Y el cielo Muy bien ¿Vale? Pero En Lightroom Lo que podrías hacer Es Una máscara Solo En el cielo Y darle más rojo ¿Vale? Más rojo Y esta foto Pues quedaría Vamos Espectacular Y otra Otra cosa Que según mi opinión Podrías hacer mejor Es El árbol a la izquierda No cortarlo así No cortarlo Porque O lo quitas De la De la foto O lo pillas Entero Porque Así queda como No sé No tan natural Pero en un principio Está muy bien Está muy bien La foto Y has pillado El momento Del día Justo cuando Cuando tienes la luz Perfecta Y a la vez Tienes las luces De la ciudad Están encendidas ¿Vale? Es muy Buena idea Piar estos momentos Y pensarlo Esto es Una fotografía macro En contraluz Bastante bien Yo metería un poquito Más de azul En el cielo Pero está bastante bien Siguiente Esta me gusta mucho Porque la mayoría De la gente Lo que haría es Como en la foto anterior Enfocar en la hierba O en algún objeto cercano Y que el cielo Este Borroso Ahí en el fondo ¿Vale? Pues en este caso Lo que ha hecho Ian Es Enfocar En el cielo Y de esta manera Dejar Que la hierba Quiere borrosa ¿Vale? Me gusta Me gusta Como te va a salir Esta Esto está bien Es interesante Es diferente Diría Es diferente Es algo Probablemente Yo no he visto Una foto Compuesta Igual que esta Me gusta Esta me gusta Bastante Un efecto bokeh Aquí Tienes un fallo Está muy bien La foto Pero Esta foto Es de baja calidad O sea Yo no sé Si tú Si ha sido una foto grande Y tú la has recortado O La has hecho En formato JPG Y la has editado Y la has cambiado Mucho El contraste De los colores Pero También puede ser Por el mismo Flicker No te digo Que no Pero Veo Como Unas Rayas Que se producen En la foto Porque la foto No tiene suficiente Información Guardada De los colores O Tú Los has modificado Demasiado Y también Noto Mucho ruido Cuando tú Haces una foto De bokeh Te recomiendo Usar ISO 100 Aunque sea de noche Aunque tengas que dejar La cámara 5 segundos Que haga la foto Te ha salido bien No te digo nada Pero Puedes mejorarlo Y El efecto este De los colores O sea De las rayas A la izquierda No sé Por qué se ha producido Pero Si no es por Flicker Si la foto Que tienes tú En tu ordenador Es así Te recomiendo Utilizar O sea Hacer las fotos En formato RAW Porque esto No te va a pasar Al editarlas Siguiente foto Las chicas estas Vale Siguiente Esta foto me gusta O sea Me gusta como has pillado La chica Lo que no me gusta Otra vez Es la iluminación Una conclusión A la que he llegado yo De mi experiencia Es que cuando tú Usas Flash El objeto No tiene que llevar Una ropa oscura Porque la ropa oscura No refleja la luz Y queda demasiado negro Vale Da igual si es de día O de noche Si usas Flash En un principio La ropa oscura No es muy buena idea Pero por supuesto Esta chica No es un modelo Que tú le has encargado Y que venga especialmente Para que le hagas fotos Se ha puesto simplemente La ropa que ha pillado Y punto Vale Pero Lo mismo te digo Si esto fuera Una luz de rebote De una pared O cualquier cosa Estaría muchísimo mejor Iluminada Porque Le falta la mitad De la cabeza Para empezar Por el Flash Yo no te digo Que tú has hecho Algo mal Porque yo sé Que tú no tienes Un Flash externo Has hecho lo mejor posible Pero Me alegro De que estás pensando En comprarte Un Flash Porque vas a Si tú Con el Flash De la cámara Sacas estas fotos Pues seguramente Con un Flash bueno Vas a sacar Muchísimo mejores ¿Vale? Está muy bien compuesta Me gusta Si pudiéramos ver Algo más del fondo Mejor Pero Eso es Esta está muy bien Siguiente Esta lo mismo Mira el pelo Como es oscuro No refleja nada La luz Y Se queda todo así ¿Vale? Se queda todo así Eso es lo que me han enviado Ian Creo que tiene más fotos Pero Os voy a dejar Que las veáis vosotros Os voy a dejar el link En el blog ¿Vale? El blog es www.fotoescalera.blogspot.com Ahí subo yo Todos O sea Ahí publico todos Los vídeos Con un poquito más De detalles Sobre ellos Por ejemplo En este caso Yo voy a poner ahí El link De De Flickr De Ian Velasco Y así vais a poder Ver vosotros Todas las fotos Que tiene Aquí veo Nikon D 3100 Es la cámara que he utilizado Vale Pues eso Os voy a dejar ahí el link Si Si en la descripción del vídeo No está el link De la publicación En el Blog Pues esperad un día Como mucho Y lo pondré Simplemente a veces Pues No puede ser todo a la vez Y esto es En resumen Lo que puedo decir Para las fotos Me gusta mucho Porque estás experimentando Y estás practicando muchísimo Esto es lo mejor Esto es lo que necesitas Para ser Uno de los mejores del mundo No necesitas más Porque tú En cuanto vayas mejorando Puedes empezar a ganar dinero Puedes empezar a ganar dinero Y te puedes comprar una cámara Totalmente profesional O la mejor del mundo Pero ahora Con lo que tienes Experimenta Sigue experimentando Sigue trabajando Porque tienes algunas cosas Muy buenas ¿Vale? Te animo a que sigas así Y Que dentro de poco Veamos algo aún mejor Y algunos experimentos Aún mejores Y con esto Acabo mi crítica rápida Invito a la gente A la que le gusta A la que le gustaría Saber mi opinión Sobre sus fotos Pues que me envíen Un correo electrónico Con el link De Flickr O con las mismas fotos O con algún álbum Online En mi correo electrónico Personal Que es Ahí me podéis enviar El link Vuestro nombre Y así Hacer unas Críticas rápidas ¿Vale? Pues Muy bien Hasta el siguiente Vídeo En el que vamos a seguir Con otras personas Con otras fotos Muy interesantes ¿Vale? Hasta la próxima Chao